Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Esto se jodió, la vecina no sé qué bebió El vecino no sé qué prendió A la gente no sé qué le dio, pero Tú el mundo está loco, tú el mundo, tú el mundo está loco Tú el mundo rayo del coco Y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto En el ghetto hay party, todo el mundo, everybody Tamo flow, Rastafari, está perfecto ese party Mamito, estás bien salvaje y yo que estoy de safari DJ, no le bajes, ponganla de tegui de gari Ese culo es de quilate, se te notan los pilates O tú ganas o yo gano, no lo dejamos un empate En mi caso es el remate No fuimos lowkey, callao' sin dar detalle La gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle Y esto es Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Dancin' a D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Archie in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto En el barrio, siempre hay bailo de Ave María El trago nunca falta ni la buena compañía Yeah, como ha cambiado la vida Yo crecí en el ghetto y el mundo es la casa mía Archie in D-Gipto, E-N-A-D-Gipto Skrillex, J-Baba Man, Tiny, Mosty En el barrio, en el barrio, en el barrio En el barrio, en el barrio, en el barrio Archie in D-Gipto Keep poppin' me